La Fundación Mónica Uribe por Amor, que atiende a niños con espina bífida, creó la carrera recreativa Corre por Amor con el objetivo de entregar un mensaje de autonomía e inclusión social. La idea de la carrera es que cualquier persona, atreta, caminante que esté, si ve una silla de ruedas, haga ese empujoncito, una cuadra que empuje, es una cuadra que este niño no tendrá que hacer el esfuerzo para llegar a su meta. La competencia tendrá como principal objetivo crear conciencia en la prevención a las madres gestantes. El ácido fólico es una vitamina que evita más del 70% de las malformaciones congénitas, pero desde ya, toda mujer en edad fértil debe consumir ácido fólico. Corre por Amor arrancará este domingo a las 9 de la mañana desde la estación Estadio del Metro. Tendrá recorrido de 3 y 7 kilómetros y las inscripciones estarán abiertas hasta minutos antes de la competencia.